El objetivo principal de todos nosotros cuando comenzamos a invertir es ganar dinero y a través de este proceso de ganar dinero, construir capital. Y este capital nos puede servir como colchón financiero de cara a imprevistos, de cara a quedarnos sin empleo, pero también, por ejemplo, para garantizar nuestra jubilación o para garantizar la educación de nuestros hijos en el futuro. Todos somos muy positivos cuando comenzamos a invertir porque queremos ganar dinero. El hecho es que para la mayoría de las personas ganar dinero se convierte en una situación idílica y en una situación que nunca se termina de materializar o que nunca se termina de concretar. La realidad para la mayoría de los inversionistas es que en el proceso de toma de decisiones se equivocan. Se equivocan eligiendo sus inversiones, se equivocan eligiendo la estrategia que van a utilizar para la toma de decisiones de inversión, se equivocan de activos, se equivocan de instrumentos y todas estas equivocaciones tienen que ver con distintos niveles de conocimiento. Pero la realidad es que la mayoría de pérdidas que se observan en los mercados financieros, especialmente entre los inversionistas novatos, no tiene que ver ni siquiera con el conocimiento complejo acerca de los negocios o acerca de los instrumentos o acerca de los mercados en los cuales pretenden invertir. La mayoría de los errores que se traducen en pérdidas de dinero tienen que ver con cuestiones muy básicas en el campo de las inversiones y en el campo del trading. Tiene que ver con el comportamiento estándar de los mercados, pero especialmente tiene que ver con la actitud, con los hábitos y con la personalidad que utilizan los traders y los inversionistas al momento de asumir riesgos y al momento de tomar decisiones. A continuación voy a compartir con ustedes 15 imágenes que nos ayudarán en el proceso de comprender cómo funcionan los mercados, pero también nos ayudarán en el proceso de comprender cuál es la manera en la que nosotros nos deberíamos comportar si es que verdaderamente queremos llegar al punto de construir capital, de cambiar nuestra situación financiera y de poder atender con solvencia cualquier imprevisto o cualquier problema que se nos presente en la vida. Garantizar la calidad de vida de nuestras familias, garantizar la educación de nuestros hijos o garantizar nuestra jubilación en el futuro. Vámonos entonces a estas 15 imágenes y comenzamos. Antes de comenzar recuerda darle un buen me gusta a este video, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Si este video te aporta valor, apoya nuestro contenido, hazlo ahora. Y vamos con la primera imagen que tenemos que interiorizar para entender cuáles son probablemente el tipo de activos que mejor nos podrán apoyar en nuestro proyecto de construir capital. Y esta imagen va precisamente en la dirección de comparar distintos activos que pueden ser susceptibles de realizar inversiones. Esta imagen me compara distintos activos entre el año 1800 y el año 2011. Me compara invertir en dólares, en oro, en letras del tesoro, en bonos o en acciones. Observen que si hubiésemos invertido o hubiésemos ahorrado un dólar desde el año 1800, tendríamos el equivalente a 5 centavos de dólar en el año 2011. Si hubiésemos invertido en oro, ahora mismo ese capital habría crecido hasta los 3 dólares con 21. Si hubiésemos comprado letras del tesoro, nuestro capital habría crecido desde un dólar hasta los 278 dólares. Y si hubiésemos invertido en bonos del tesoro de largo plazo, el capital habría crecido hasta 1.505 dólares. Si hubiésemos invertido ese mismo dólar desde el año 1802 hasta el año 2011, perdón, la inversión habría crecido hasta los 930 mil dólares. Lo que debemos entender desde el principio es que la mejor manera de construir capital es cuando adquirimos activos que tienen un mayor potencial de generar flujo de efectivo. Este crecimiento en el flujo de efectivo potencial generado por los negocios es lo que verdaderamente puede hacer crecer nuestro capital. Por ejemplo, cuando hablamos de renta fija y allí incluyo letras y bonos, como es renta fija, tenemos certidumbre acerca de los flujos. Esos flujos se reconocen por anticipado y prácticamente se garantizan por el emisor. El capital recibiré, el capital que invertí al principio, más los intereses periódicos que están representados por cada flujo. En cambio, cuando invertimos en un negocio, sobre todo si estamos hablando de un negocio de calidad, es probable que esos flujos tengan una tendencia creciente. Y es aquí cuando construyo capital. Cuando invertimos, en el fondo lo que estamos intentando hacer es beneficiarnos del interés compuesto. Y lo que tiene de bueno el interés compuesto es que me permite la capitalización de intereses, que no es otra cosa que tomar los intereses generados por los flujos que generan estos negocios y estos intereses, rendimientos o dividendos, los reinvierto en la compra de más acciones que me generan más flujo de efectivo. Y de esta manera es que nos beneficiamos del interés compuesto, algo a lo que se le denomina el efecto bola de nieve. Nuestro capital crece como consecuencia del interés compuesto. Y es por eso que las acciones no tienen rival a largo plazo cuando se les compara con otro tipo de activos. Y vamos con la segunda imagen, una imagen que se me hace muy importante porque lo que nos muestra es cuánto dinero ganamos cuando los mercados suben y cuánto dinero potencialmente perdemos cuando los mercados caen. Y es interesante por lo siguiente, observen que esta parte de arriba que está de color azul, todo esto que está de color azul me muestra la magnitud de las subidas en distintos periodos del tiempo. En cambio, esto que está aquí debajo de color amarillo me muestra la magnitud de las caídas. Esto lo que quiere decir es que si yo estoy invertido en bolsa, pero sobre todo si mis inversiones son sobre compañías de alta calidad, lo que nos conviene es mantenernos firmes, mantener las posiciones abiertas. Porque a largo plazo ganaré mucho más en las subidas que lo que potencialmente podría perder en las caídas. Lógicamente, si estamos invertidos en compañías o en negocios de baja calidad, entonces sí que podríamos perder muchísimo dinero en las caídas porque las acciones de mala calidad tienen el comportamiento de un ladrillo cuando lo tiras en una piscina. Se van hasta el fondo y allí se quedan. En cambio, las acciones de alta calidad tienen el comportamiento de un chaleco salvavidas. Cuando el barco se hunde, ellas se hunden igual que el resto de acciones. Pero el comportamiento de chalecos salvavidas hace que sean las que primero se recuperan o las que primero flotan. Pero la idea principal es que si estamos invertidos en calidad, nos tenemos que mantener firmes en las inversiones y no vender a largo plazo, la ganancia se notará. Con la tercera imagen nos daremos cuenta cuál es verdaderamente el peor enemigo del inversionista particular. En esta imagen se pueden apreciar el desempeño de distintas clases de activos. Aquí tenemos los rates. ¿Cuál fue el desempeño entre el año 1999 y el 2018? Un 9,9% de rendimiento por año. El oro, este es su desempeño. El desempeño de commodities como el petróleo, de índices como el S&P 500 y distintas estrategias de inversión pasando por los bonos, por el real estate y aquí haciendo un comparativo con la inflación. Observen que el desempeño de distintas clases de activos fue muy superior al desempeño promedio del inversionista particular. ¿Qué es lo que verdaderamente mata al inversionista particular? Que compra cuando la bolsa sube y vende cuando la bolsa cae. Y yo creo que esto gráficamente se explica, se entiende un poco mejor. Si la bolsa comienza a subir y yo compro justo aquí, probablemente estoy muy cerca del final de esa tendencia alcista. Los mercados corrigen, compré aquí arriba, los mercados corrigen y a continuación lo que hacemos es vender justo aquí debajo. Probablemente muy cerca de la recuperación de los mercados. Compro en los extremos y vendo en los extremos. En el intermedio lo que me gano es una pérdida. Si nosotros nos mantuviésemos firmes en el tipo de activo en el que hemos decidido invertir, probablemente nuestro rendimiento como inversionistas particulares sería muy parecido al rendimiento promedio del activo que hemos elegido como inversión. Esa es la clave. Lo que mata a los inversionistas es estar entrando y saliendo de los mercados. Y en el intermedio cargar sobre sus cuentas de trading o de inversión todas las comisiones que los brokers cobran. En la cuarta imagen nos daremos cuenta como las emociones operan de una manera contraintuitiva o van en la dirección contraria al funcionamiento de los mercados. Y me explico, para la mayoría de las personas es totalmente ilógico que los mercados mueren en la euforia. Aquí, y espero que esto no suene mal, los mercados tienen el mismo comportamiento que el sexo. El sexo se acaba durante el clímax. En el caso de los mercados, los mercados, las tendencias alcistas finalizan es cuando todo es eufórico, cuando todo está muy bien. Y por el contrario, los mercados alcistas comienzan es en los momentos de pánico, capitulación, desaliento y desesperación. Es cuando los mercados están peor, cuando es el mejor momento para invertir o cuando estamos ante una oportunidad financiera para invertir. En cambio, cuando los mercados están en euforia, esta es una clara señal de alerta. La euforia emocional en los inversionistas es una señal de alerta. La quinta imagen hace referencia al ciclo de Gartner y esto es de una aplicación práctica, sobre todo para acciones tecnológicas o para acciones de compañías que son de innovación tecnológica. Esto es muy interesante porque es lo que explica, por ejemplo, fenómenos de burbuja como el punto con al final de la década de los 90 y fenómenos de burbuja como el que podría existir en el caso del Bitcoin en determinados momentos del tiempo. Observen que al momento de iniciarse, de detonar el proceso de innovación, todo el mundo quiere invertir en las compañías que aparentemente se benefician de esa innovación y cómo esta innovación se podría traducir en nuevos mercados y en muchísimos beneficios. Pero en algún momento esas expectativas tienen un pico y están absolutamente infladas. Ocurre algo que detona la burbuja y los mercados caen. Observen que los mercados caen no porque la innovación no tenga ningún sentido o porque la innovación no aporte valor, sino que sencillamente en el corto plazo las expectativas fueron infladas. Y me explico, por ejemplo, en la década de los 50 en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles se comenzaron a construir autopistas de 20 o 10 carriles al lado y lado. Pero en la década de los 50 no existían muchos automóviles, por lo cual muchos analistas criticaban la construcción de estas grandes infraestructuras que prácticamente nadie utilizaba. Es decir, la infraestructura no estaba mal, sino que no tenía suficiente demanda y por lo tanto en el corto plazo generaba pérdida económica. Cualquiera que vaya a Los Ángeles ahora mismo observará los atascos y aquellas autopistas de 10 carriles al lado y lado o de 20 carriles al lado y lado ahora no dan abasto. Es decir, fueron absolutamente necesarias, sino que fueron adelantadas a su tiempo. Eso ocurre con la innovación tecnológica. No es que sea mala, sino que en algún momento por eventos especulativos se inflan los precios, pero es en el momento o en el punto de máxima desilusión cuando la innovación es valiosa, pero se puede comprar con un descuento en el precio cuando estamos ante un momento de oportunidad financiera, porque una innovación lo que representa es aumentos en la productividad y eso a largo plazo genera beneficios. Aplicar el ciclo de Gartner cuando vayamos a invertir en acciones tecnológicas. En el sexto gráfico podemos observar cómo es absolutamente normal que los mercados caigan año a año o incluso dentro del mismo año. Es decir, aquí observamos drawdowns o caídas en el Standard & Poor's 500 desde el año 1928 hasta el año 2022. Caídas, caídas y más caídas, pero cada caída es una foto. Esto tiene muchísimo que ver con un gráfico que vimos anteriormente, en el cual observábamos que si nosotros nos mantenemos firmes en nuestras inversiones a largo plazo, a largo plazo es muchísimo más el dinero que ganaremos que el dinero que perderemos. Si nos mantenemos firmes cuando la bolsa sube, ganaremos muchísimo dinero. Mucho más que el que perderemos si nos mantenemos firmes cuando la bolsa cae. Tenemos que normalizar la volatilidad. Tenemos que entender que los mercados no van en línea recta, sino que los mercados van en la forma de zigzag. Y que cada uno de estos zigzags son volatilidades bajistas. Si esto lo entendemos, si estamos invertidos en calidad y si comprendemos el tipo de riesgos que estamos asumiendo, seguramente a largo plazo seremos capaces de convertir una crisis en oportunidad. Lo que ocurre con la mayoría de los inversionistas, especialmente novatos, es que convierten todas las oportunidades en una crisis. Y en el séptimo punto, seguimos con el tema de las pérdidas. Pero en este caso, estas pérdidas representadas por la volatilidad. Volatilidades bajistas. Dentro de un mismo año podemos observar, dentro de un año que es alcista, podemos observar volatilidades bajistas y eso lo tenemos que normalizar. Y para que se entienda un poco mejor, por favor, prestar atención a lo siguiente. Si estamos en una tendencia alcista y por lo que sea los mercados caen, tengamos presente que esta caída es una volatilidad. Y que lo más probable es que esta volatilidad tienda a regresar hacia el promedio. ¿Cuál es el promedio? El promedio es la línea de tendencia que seguía la tendencia previa que era completamente alcista. Eso lo que quiere decir es que la volatilidad es una oportunidad. Lo mismo podríamos decir si estamos hablando de una o si estamos haciendo referencia a un movimiento bajista. Si tenemos un movimiento bajista que ha estado progresando a lo largo de los últimos meses o a lo largo de las últimas semanas y en algún momento ofrece volatilidad, es decir, el movimiento bajista busca profundidad, esta volatilidad se entiende como una capitulación y esa capitulación generalmente es una oportunidad de compra porque los activos probablemente están sobre vendidos. Después de la capitulación, que son los momentos de pánico, los momentos en los que todo el mundo está desolado, es allí donde aparecen las oportunidades. Volatilidades bajistas si estamos en tendencias bajistas, pero aprender a identificar la capitulación y volatilidades bajistas si estamos en tendencias alcistas. La volatilidad existe sencillamente porque los mercados no se mueven de manera lineal, sino en la forma de zigzag. Por eso es que debemos aprender a entender cómo funcionan las volatilidades y entender cuáles son los drivers que en el corto plazo están provocando esas volatilidades. Nuevamente, para convertir las crisis en oportunidad y no convertir las oportunidades en crisis. En el punto 8, podemos apreciar que siempre tendremos buenas razones para vender o para salirnos de los mercados. Y para explicarlo un poco mejor, me voy a apoyar en el siguiente gráfico, que va desde el año 1950 hasta el año 2012. Y durante este largo periodo de tiempo han ocurrido crisis, bombardeos, guerras, recesiones, periodos en los que se dispara la inflación, periodos en los que colapsan fondos de inversión, periodos en los que se dispara el desempleo. Siempre ocurren cosas, pero la verdad es que nunca ha sido un motivo suficiente para vender porque los mercados son inflacionarios. El punto 9 es para decir que las inversiones y las campañas electorales no se deberían mezclar. Y este gráfico es muy disiente porque se observan distintos periodos presidenciales, desde Coolidge en el año 1926 hasta Donald Trump en el año 2016. Los mercados son inflacionarios. Imagínense todos los que vendieron porque Donald Trump quedó como presidente. Durante toda su presidencia, las bolsas buscaron nuevos máximos históricos. Las campañas electorales y las presidenciales no son un buen motivo para comprar o para vender. El décimo punto es para decirles, ignoren los pronósticos de los analistas, ya sea de Wall Street o de cualquier otro mercado que ustedes deseen analizar. Pongo el siguiente ejemplo. En este gráfico, a través de estos puntos, se muestra la trayectoria de los pronósticos para la subida de los tipos de interés de los analistas durante distintos periodos de tiempo. Observen cómo sistemáticamente los pronósticos, que son estos punticos, han sido un error o han sido una falla de pronóstico. Pero así como los analistas se equivocan con los tipos de interés, se equivocan para todo. Sencillamente porque nadie tiene la capacidad para pronosticar el futuro. Eviten los pronósticos de los analistas. Si ellos fueran tan buenos pronosticando, pues invertirían su propio dinero. Y el punto 11 es para poner de relieve cuáles son los verdaderos impulsores del rendimiento de las acciones en el corto plazo y cuál es el verdadero impulsor del rendimiento de las acciones a largo plazo. Y para que se entienda un poco mejor, por favor, prestar atención a la siguiente imagen. Observen que en el corto plazo, en este caso determinado por un año, en el corto plazo es el cálculo o la valoración de los distintos múltiplos utilizados, por ejemplo, en la inversión en valor. En el corto plazo, lo que impulsa el valor de las acciones es el cálculo de los múltiplos. Solo por poner un ejemplo, el PER. Pero cuando nos vamos yendo hacia el largo plazo, el mayor impulsor son las ventas y los beneficios de los valores. Aquí lo más importante es que entendamos que a largo plazo el precio irá en la dirección de los fundamentales. Y por eso es que mi recomendación es aprender a invertir en calidad cuando cotiza a bajos precios. Los bajos precios, por ejemplo, nos lo puede mostrar el cálculo de los múltiplos y a partir de allí esperar que esa calidad se manifieste a través de la cotización de los precios. Hay una frase que me encanta y que dice de la siguiente manera. El tiempo es el mejor aliado de los buenos negocios. Y esta frase que se me hace fantástica, se combina bastante bien con algo que todos deberíamos entender de una vez por todas y esto nos lleva al punto 12. Es en el largo plazo cuando se generan la mayor parte de los beneficios. A Wall Street y en general a todos los brokers o agentes de bolsa alrededor del mundo, les interesa que los inversionistas y los traders se muevan a corto plazo. ¿Por qué? Porque cada vez que compramos y vendemos a corto plazo generamos comisiones. Pero a corto plazo los beneficios son prácticamente la mitad que los beneficios generados cuando se invierte a largo plazo. Y es que además de las comisiones que se pagan por operar a corto plazo, además de esto, cuando invertimos a largo plazo es cuando verdaderamente nos beneficiamos del poder acumulativo del interés compuesto. Y hay otra cuestión que se me hace bien importante y tiene que ver con los impuestos. Si yo compro hoy y vendo mañana, pago impuestos mañana por los beneficios generados. En cambio, si compro hoy y vendo dentro de 40 años, será dentro de 40 años cuando pague los impuestos por los beneficios generados. Pero durante todo este periodo de tiempo, que es larguísimo, me he beneficiado del poder acumulativo del interés compuesto. Si se entienden estas matemáticas financieras, la mayor parte del trabajo ya está hecho. Amigos, antes de continuar, si quieres comenzar tu educación financiera y si te quieres entrenar conmigo en temas de trading o de inversiones, no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarte a nuestro curso gratis de bolsa. Son más de 15 videos en los que explicamos todos los factores clave que debemos incluir en nuestro análisis y en nuestra toma de decisiones para mejorar nuestros resultados. Aquí debajo te dejo un link para que lo solicites y lo enviaremos a tu correo electrónico. Y el punto número 13 es para vacunarlos, haciéndoles entender que es muy probable que durante ciertos periodos de tiempo las bolsas de valores o los mercados bursátiles no generen absolutamente nada. Tenemos el periodo de tiempo entre el año 2000 y el año 2013. Tenemos este periodo de tiempo entre 1973 y el año 84, casi 12 años sin generar rendimientos. El periodo entre 1937 y el 45, más de 8 años. El periodo entre 1916 y 1924, casi 8 años. Habrán periodos de tiempo en que los mercados financieros no generarán valorización, que estarán absolutamente estancados. Pero durante todo este tiempo, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comprar y comprar y comprar y comprar y comprar. ¿Por qué? Porque no debemos ser inversionistas. Nos tenemos que convertir en coleccionistas. Especialmente de aquellas acciones de altísima calidad que cotizan con descuento. Cuando los mercados por fin se disparan, tendremos toneladas de acciones que generarán resultados maravillosos. Y lo digo por experiencia. Ya vamos terminando y llegamos al número 14, el cual tiene que ver con la innovación. Observen en este recuadro todos los ámbitos de la innovación que podrían afectar nuestra toma de decisiones en los mercados financieros. Realmente aquí hay mucha tela para cortar. ¿Cuál es el problema? Que la innovación y todas las noticias que tienen que ver con las innovaciones tecnológicas y en todo tipo de sectores dificultan la toma de decisiones o incluso nos ponen en riesgo o aumentan el riesgo para la mala toma de decisiones. ¿Qué es lo que yo sugiero? Yo lo que sugiero no es que evitemos la innovación o evitemos la tecnología. Mi sugerencia es que sencillamente delimitemos la toma de decisiones en el campo de las inversiones únicamente a aquellas cosas que entendemos, únicamente a aquellas cosas que comprendemos. Si estamos hablando de negocios y estamos hablando de inversiones y me comentan una innovación que yo realmente no la entiendo, si no entiendo la innovación, entonces no comprendo de qué manera ese negocio va a generar dinero a través de esa innovación o cómo se va a beneficiar de esa innovación. Yo tengo que tener absoluta claridad sobre lo que allí está ocurriendo porque si no, la mejor alternativa es dejarla pasar. Y ahora sí que terminamos porque llegamos al punto 15 que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Para que se comprenda, por favor prestar atención a la siguiente gráfica en la cual se calcula el valor de un dólar para cuando tengamos 65 años, pero comenzando a invertir o ahorrar a diferentes edades. No es lo mismo comenzar a ahorrar a los 20 años que a los 30 años, que a los 40 años, que a los 50 años o que a los 60 años. Lo que juega a nuestro favor en términos de ahorro y en términos de inversiones es el interés compuesto, pero el interés compuesto tiene un efecto explosivo a largo plazo. A medida que nos acercamos a la edad de jubilación, el interés compuesto ya no tiene ese efecto en términos de crecimiento para nuestro patrimonio. Si comenzamos a los 20 años, este dólar se habrá convertido en un poco más de 18 dólares. Si comenzamos a los 30 años, ese dólar se convertirá en 10. Si comenzamos a los 40, serán más o menos 6 dólares. A los 50, será en torno a los 4 dólares. Pero a partir de los 56, ya no tendremos ventaja financiera por comenzar a ahorrar. Entre más tiempo tardemos en comenzar nuestro plan de ahorros, nuestro plan de inversión o nuestro plan de jubilación, menos tiempo tendremos para generar unos resultados que verdaderamente impacten en nuestra calidad de vida y en la calidad de vida de nuestros seres queridos. Por poner un ejemplo, si tenemos hijos y comenzamos a ahorrar desde el primer año de vida de nuestros hijos, cuando llegue su edad de estudiar en la universidad, probablemente tendremos el capital suficiente para que él pueda decidir si es que así lo quiere estudiar en la universidad, que se le dé la gana. Pero comencemos pronto porque así es como comenzamos, porque así es como nos beneficiamos del interés compuesto. Lo que uno aprende con los años es que el éxito en las inversiones, el éxito en las finanzas personales, no tiene que ver con nuestro intelecto, sino que tiene que ver con una combinación de factores. El factor tiempo combinado con el interés compuesto. Entre más tiempo dejemos operar el interés compuesto, mayores resultados llegaremos a tener. Muy bien, hemos llegado al final. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un me gusta, compártelo en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete porque estaremos publicando información de valor. Nos veremos dentro. Si te quieres comunicar conmigo, aquí te dejo un enlace. Déjanos en los comentarios tu percepción acerca de lo que acabamos de explicar. Y pues nada, nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!